Impresionante doblete de Messi con el Inter de Miami. Señoras y señores, con ustedes el God, la cabra, el mejor futbolista de todos los tiempos para muchos. Para mí no, pero ¿qué futbolista es este señor? Lionel Andrés Messi sigue haciendo historia y hoy contra el Columbus anotó dos golazos. El primero del 10, este que están viendo en pantalla. Baja la pelota, la controla y se zafa de dos defensas rivales para después puntear la pelota sutilmente y enviarla al fondo de la portería. El segundo gol de Messi es una completa obra de arte. Desde el tiro libre marca un gol con su llavito al sello, un completo misil ultra dirigido para marcar dos goles en menos de cinco minutos y así reaccionaba la prensa con el relato de goles de Messi. Aquí estamos ya a unos segundos de cumplir justamente el final del primer tiempo. Lo recomendaron Lionel Messi que viene el toque y es gol, es gol, es gol. Gol, 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 el geniecillo aparece otra vez Lionel Messi cuando apenas estamos acariciando que se cumplió el tiempo reglamentario de los 45 iniciales y está ahora Miami con Messi uno por cero. Y se junta la sociedad que tantas alegrías le ha dado al Barcelona, se juntan nuevamente acá en Inter de Miami. Mirá, pica Messi, un gran pase de Jordi Alba, pecho del argentino, pide el mano los defensores de Columbus. Después el enganche conocido de él hacia adentro, hacia su derecha. Ahí la toca un defensor pero él le alcanza a poner la parte exterior del pie zurdo para darle así de cachetada. Ahí es donde pide el mano cuando la controla él con el pecho, pide la mano el francés Camacho. Qué bien que define Messi, qué bien que lo encuentra Jordi Alba. Alegría de los aficionados en el estadio del Inter allá en Fort Lauderdale. Claro, y no me parece que hubo mano, hizo un control maravilloso de pecho, cómo gira la cintura para justamente abrazar ese balón y luego se lo deja quietito y perfilado justamente para hacer el cambio nada más y matcar el primero de partido. No sé si lo están revisando de todas maneras, mientras tanto disfruta la gente allá en Miami. No me diga que está revisando eso, dice el Tata así moviendo la mano a lo italiano, no puede ser. 17 partidos jugados con Lionel Messi, 16 goles porque el árbitro está señalando el círculo central. El gol cuenta entonces, 1 a 0 el Inter. Con esto estaría quedándose con la supporter Shields, Alex. Ahí está, mírame, cómo toma. Es que de esta toma siempre la tapa Messi, sería bueno ver una cámara desde el otro sector. En la de arriba, tuvimos una de arriba. Pero bueno, lo cierto que el gol contó, que el Inter está ganando ya con un gol de su capitán y su máxima figura. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.